¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El futuro no complica, esa es su impresión Pero ya cambió los libros, piensa que a mejor John Love Game, en su brazo a torcer Esta es la primera vez, piensa jódete Cuando acabes de aprender, podrás emprender Si esa zorra no te quiere, solo olvídate Y mis mejores dimensos, fracasos y vidas Me gusta hacer Mis mejores dimensos, fracasos y vidas Ocho junto, tarde y turnos rotativos No es exactamente lo que había escogido Aprendí a olvidar lo que había aprendido Y cree que aún puede mantener los nuevos principios Es el primer curro, algo temporal Nada que el futuro y Jim Love no puedan superar Pero algo huele mal, punta gran ciudad Luces demasiado grandes pa' lo que hay detrás Doce y media largas llega a desburrar Tres años son ya muchos, ¿cuándo va a acabar? Piensa mi oro es mi tesoro si quiero gastar Si quiero guardar, si quiero matar John Money no es nuevo, solo un crío más Que creció y creció, que jugó y perdió Aún le quedan fichas, aunque falte gas Mirando los anuncios, recuerdos atrás Y mis mejores dimensos, fracasos y vidas Me obstruxas Mis mejores dimensos, fracasos y vidas Me obstruxas Mirando los anuncios, fracasos y vidas Gracias.